¿Sí? Hola, estábamos hablando aquí con Javier y estaba pensando en el por qué las parejas se separan, el por qué el hombre busca amigos o busca otra mujer, y por qué la mujer se llega a decaer tanto y deja de brillar, ¿no? Porque al final el hombre y la mujer cuando se conocen son dos luces, porque brillan tanto que se llama la atención y los dos quieren compartir todo. Ella lo admira, él admira a su chica y constantemente es un tiempo de admiración, él admira todas las cualidades que ella tiene y por eso sigue con ella, porque son novios, ¿no? Porque no hay ningún compromiso fuerte que los ate. Y al día siguiente se vuelven a ver y ella admira todas las cosas que él hace y de paso refuerza cuando él se siente mal y le dice, ella le dice, no te sientas mal porque tú vales, porque tal y cual, y no para de levantarle el ánimo, ¿verdad? Y pasa que cuando se casan, deja, se va terminando esa admiración, porque cuando empiezas a convivir con esa persona, empiezas a conocerle más, mucho más, pero en vez de reforzar, uno se apaga. ¿Qué pasa? Que el hombre al no sentirse admirado por su mujer, busca la admiración de los amigos, busca la admiración de otra mujer, de otra gente, de otra familia. Hay hombres hasta cuidan hijos ajenos, se dedican a alimentar y a criar hijos ajenos, ¿saben por qué? Porque esos hijos ajenos lo admiran, más que los hijos de su casa. Y la mujer se apaga porque se siente, siente que ya no hay esa admiración de su esposo, entonces se empiezan a dejar mutuamente. Es muy importante que la mujer nunca deje de admirar a su esposo y que el esposo nunca deje de admirar a su esposo. Así los dos van a ser dos luces que siempre van a brillar y lo mejor, Javier siempre me dice, mi fan, mi fan número uno eres tú, es verdad. Yo soy la fan número uno, espero que sea mi fan número uno también. Creo que sí, no está aquí, pero si le preguntamos, posiblemente diga que sí. Así es. ¡Dios! ¡Ya tenemos preparado el ejército! Bye, bye.